Hola, bienvenidos a este nuevo pequeño video. Cerca de Avenida General Paz y Pedro Centeno de la ciudad de Santa Fe, encontré otros rieles que hace unos días dejaron al costado de la vía. Tienen unos 20 metros de largo cada uno. Aquí vemos impreso en el riel algo de su descripción. Yo imagino que serán para cambiar, porque miren cómo está la vía al lado del paso a nivel. Y para finalizar, ya en la noche vemos en el mismo paso a nivel un interesante y fugaz paso de la locomotora 7726, todavía con los colores de la época de ferrocarriles argentinos. ¿Cuántos miles de kilómetros habrá recorrido? ¡Gracias!